El tema que nos ocupa en este momento tiene que ver con las construcciones ilegales. Y la vecina Nora Mateos nos envía un caso y nos pregunta quién debe ser responsable por los daños y los deterioros causados por una construcción que no ha sido autorizada por los propietarios. Y nos explica que en su edificio un vecino, un propietario que ya no está en el edificio, construyó encima de la terraza una habitación, o sea, encima de su piso, ¿no? Una habitación y esto por supuesto no autorizada, pues trajo como consecuencia el hundimiento de lo que llama ella el cuarto de los transformadores y ocasionaron unos daños. En este momento su condominio pues está dispuesto a hacer la reparación de esos daños o la reparación, la reposición de esos daños y se lo están cubrando a todos los propietarios. Claro, el deber ser, señora Nora, es que quien causó el daño esté obligado a repararlo. Y para eso habría que demostrar justamente que fue esta construcción no autorizada o ilegal la que ocasionó el hundimiento del cuarto de transformadores. Y demostrarlo con una experticia, con algunas fotos, un informe de un ingeniero civil que pueda darse de eso. Y además de eso poderle exigir la responsabilidad al que hizo la obra. Si en este momento ya la persona que realizó eso no se encuentra viviendo en el edificio, habría que evaluar, contratar los servicios de un abogado para que el abogado con la documentación en mano, con todos los elementos que puede tener en la mano, decida si es factible poderle cobrar esos daños al nuevo propietario, porque ya cambió de titular. Quien ocasionó, quien construyó no está, pero la construcción permanece o la habitación permanece encima del apartamento del penjado, por encima del apartamento del penjado. Yo creo que además de pagar los daños y perjuicios, la otra acción que ustedes pudieran intentar es pedir el derrumbe de esa construcción ilegal, de esa habitación, porque a lo mejor ahorita reparan, pero el daño se puede volver a ocasionar. O sea, si tenemos una construcción no legal a través de la vía del interdicto, no de obra nueva, porque ya tiene mucho tiempo, pero sí de obra vieja, señalando los daños que puedan ocasionar a futuro y explicar la situación que ustedes tienen acá. Pero si hay un gasto que hay que hacer de emergencia, en este caso, mientras resuelven a quién le piden la responsabilidad, es lógico que sean los propietarios los que tengan que cubrir esos gastos de emergencia. Mientras, como les dije anteriormente, con la ayuda de varios expertos en el área civil y en el área legal, deciden ustedes cuáles son las opciones a tomar para que esta situación no vuelva a presentarse. De esta manera le damos la respuesta a la señora Nora Mateo, que nos escribe desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com a través del correo info arroba micondominio.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.